Pero vamos a ir a Cádiz y entonces era necesario también el programa previsto darle un cierto toque gaditano para que nuestra presencia en Cádiz tenga también, sea también un argumento para el Congreso. Y hemos en efecto pues introducido en el programa algunas cuestiones muy vinculadas a Cádiz que tienen que ver con el mestizaje y con la interculturalidad y que no estaban en el Congreso de Arequipa y ahora las hemos, no diría que improvisado porque hemos pedido que las desarrollen gentes muy conocedoras de los temas que le voy a decir. Estos argumentos nuevos son en primer lugar la Constitución de Cádiz, claro está. La Constitución de Cádiz es un monumento histórico que pretendió ser una constitución para los dos hemisferios. Lo dice la propia constitución al iniciar su texto. Es la primera vez que ha ocurrido algo así. una constitución que pretendía estar vigente a los dos lados del Atlántico al mismo tiempo. Si hubiéramos sido capaces de organizar una comunidad política de esa envergadura habríamos hecho el mayor invento político posible de todos los tiempos. Se frustró pero sin embargo los principios de la constitución trascendieron del Atlántico e influyeron en el constitucionalismo americano de un modo muy importante. Trataremos eso con la ayuda de expertos de los diferentes países que concurren al Congreso. En segundo lugar es evidente que teníamos que hablar de algo que tampoco estaba en el Congreso y que nos sirve para Cádiz muy bien, que es la influencia de las hablas andaluzas en las variantes lingüísticas americanas. Es bien conocido y está bien estudiado que el español de América debe mucho a la influencia del habla canaria y del habla andaluzo, particularmente también el habla gaditana, como no. Por tanto este es un argumento que vamos a reincorporar al Congreso para poderlo desarrollar. En tercer lugar es una buena ocasión también para hablar de la monarquía hispánica que fue realmente una institución que históricamente sirvió para nuclear y cohesionar todo el mundo hispano. ¡Gracias!